Trabajo genuino para más familias riojanas. Entregamos 110 microemprendimientos a trabajadores de capital e interior provincial, impulsando el desarrollo productivo y social de las familias riojanas. Todo esto le permite a nuestra gente engrandecerse, trabajar y por supuesto no estar dependiendo del Estado, sino que ellos sean generadores no tan solo de su propio trabajo, sino que sean pequeños emprendedores de generación de empleo hacia otras personas. Invertimos una suma que supera los 500 mil pesos. Calidad de vida para todos los riojanos. Gobierno del Pueblo de La Rioja.